La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 24 y 27 meses e impuso una multa de más de 2 millones de pesos a la empresa del hijo de Bartlett por venta de ventiladores del IMSS. El motivo es que por la compra a sobreprecio de los ventiladores por parte del IMSS en Hidalgo, esos apartos estaban destinados para atender a pacientes con coronavirus y se justificó por el entendido de que era una urgencia por la situación sanitaria que vivimos. Sin embargo, la Secretaría detalló que la supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de contratación y justamente ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado. 11 estaban rotos y totalmente inservibles. Además, también se informó que fueron suspendidos cuatro servidores públicos del IMSS de Hidalgo que tuvieron que ver con las irregularidades detectadas en la compra-venta de ventiladores. Alex, ¿qué opinas? Sabemos que esto tiene también una mala noticia en relación a que se filtraron millones de datos de empleados. ¿Por qué va por ahí? Pues mira, efectivamente es una buena y una mala. La buena yo creo que todos celebramos cuando una dependencia fiscalizadora cumple con su trabajo y anuncia en este caso lo que a todas luces desde un principio pues se veía que se trataba de una irregularidad. Pero aquí yo creo que aquí no es al fondo del asunto. Independientemente de que es una buena noticia, creo que sigue sin aclararse y creo que hay que discutir el tema de los conflictos de interés y creo que hay que discutir el tema del tráfico de influencias. Manuel Bartlett Díaz, por más que diga que sus hijos son independientes, pues hay claros reglamentos en esta materia en la cual, pues digo, yo fui servidor público y había una pues muy clara supervisión de que parientes hasta cierto grado de cercanía con sanguínea o política, pues tenían que ser sujetos a una revisión especial cuando se tratara de contratos públicos. Y bueno, parece ser que no es el caso ni lo será de Manuel Bartlett Díaz, pero bueno, por lo menos la Secretaría de la Función Pública se saca una espinita con esta sanción y con esta inhabilitación de la empresa del hijo de Manuel Bartlett. Pero la mala noticia, la mala noticia es que, pues por ahí un error, un error informático en la plataforma de Claranet. Hay una plataforma que es de Claranet que se dedica a recopilar toda la información patrimonial de todos los servidores públicos de este país que tienen que presentar una declaración de modificación patrimonial cada mes de mayo de cada año. Y pues parece que quedaron expuestos en el Internet, pues por lo menos 800 mil expedientes de igual número de servidores públicos en una clarísima violación a la ley de protección de datos personales y que ponen, pues en un entredicho, pues uno como servidor público siempre de buena fe compartimos nuestra información patrimonial. Pero es muy importante, se les olvida a muchos que están defendiendo, ya sabes, no faltan los aplaudidores de que pues es información pública. No, no, no. La ley prevé que el servidor público puede decidir no hacer públicos sus datos patrimoniales por así considerarlo. Y esto, pues es, yo creo que un derecho correcto. El presidente de la República le ha exigido a sus principales colaboradores que hagan pública su declaración patrimonial. No todos lo han hecho, por supuesto, pero insisto, existe este pequeño artículo en la normatividad correspondiente que da al servidor público la opción de no hacer públicos sus datos patrimoniales si así lo desean. Claro, y se filtraron y creo que por el momento de inseguridad y tan complicado que vivimos es algo bastante grave, pero por el otro lado creo que este tema de la sanción a esta empresa, el hijo de Barlet, sí es una espinita que, como bien dices, le saca al gobierno federal y reduce un poco la tensión y la incertidumbre tan fuerte que hoy está viviendo. Pero hay que tener en cuenta que el hijo de Barlet no es el único que se ha aprovechado de la pandemia para hacer dinero. La dependencia debe conocer que ha supervisado más de 2.000 procesos de contratación relacionados con la atención de la emergencia sanitaria por coronavirus en el sector salud. Es una lástima que la gente se esté aprovechando de este momento tan vulnerable para hacer dinero y negocio. ¿Qué opinas, Amado? ¿Tú crees que con esto se acabó el influyentismo? ¿Ya no hay intocables? ¿Será una señal de que el gobierno comenzará a demostrarnos que la justicia ya no se compra? No, desde lo que no. Hoy México Elige saca una encuesta de percepción de quiénes son los personajes más corruptos que hay en la administración pública y curiosamente hasta arriba el 1 y el 2 son Manuel Barlet y Sobe Robleo. Entonces, digamos que son 2 millones de pesos para la familia Barlet, no son nada. Es decir, es casi yo te diría convenido desde mi punto de vista porque lo que tienen que hacer es bajarle un poco a la presión de eso. El sector energético es, digamos, un punto estratégico para el presidente y tener un personaje como Barlet tan cuestionado al mando de una de las secretarías, pues es muy... de las empresas más importantes para él, pues es muy complicado.